Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos. El insólito vaivén del momento. Una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Buenas noches, aquí comienza este insólito vaivén de apenas unos segundos en el aire llamado Contemporáneos. Una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Tenía una carretilla de boludeces que decir en este comienzo, que me las olvidé todos. Todas. Todos. Todos no estamos hoy día. No está Pablo. Mandamos un fuerte abrazo que recupere. Está ahí, no sé, indispuesto. Pero, al otro lado del vidrio, tenemos a Darío Figueroa, el señor director de Radio La Mosquitera, haciendo las veces de operador. Tonight. Buenas noches. Ahí, abrazo grande a Pablo. Y vamos, Contemporáneo, vamos. Fuerza, fuerza. Vamos nomás. Vamos, vamos. Carrereando, haciendo todo tipo de actividades. Ahí vamos a ver cómo mejoramos un poquito o el retorno o el sonido. Este Darío se aboca a eso. Y, bueno, no tenemos nuestro habitual comentario sobre la realidad en general, hecho en 40 segundos por Pablo Grasso. Va a haber varias cosas que no van a estar esta noche, porque, bueno, Pablo es Pablo. Y no lo tenemos esta noche. Entonces, vamos a ir a lo nuestro, que es presentar literatura de En Nuestro Tiempo. Esta noche, en torno a un gigantesco poeta, un referente total de la literatura argentina, vivo. Se trata de Arturo Carrera, como oportunamente se comunicó en las redes. Y vamos a ir directamente a algunos pespunteos iniciales para meternos en clima. Un versito para empezar. Este que dice, ¿Recuerdas que dijiste que la prioridad del artista estaba en hacerse reventar por los chongos de Floresta y después narrarlo mientras se posa ante un pintor como una mariposa americana? Bueno, ese es un verso de Arturo Carrera. Ahora, dos declaraciones de Carrera desde distintas entrevistas. Una que dice, Lo latente es el ritmo, y lo manifiesto, el misterio. Y la otra dice, La monotonía, el corte, el no sentido, serán para el poema la pluralidad de sentidos. Esto que es así, muy, muy intelectual, tiene muchísima importancia en relación a la obra de Carrera. La monotonía, el corte, el no sentido, serán para el poema la pluralidad de sentidos. Y, por último, como pespunteo inicial para ir entrando en calor, estos versitos de Carrera que dicen, Pero Arturito no sabe escribir. Arturito es pasto de las llamas de los niños. De todo podría decir él, que ha sido, que ya fue escrito, o apoyado todavía en una ciencia que la naturaleza debería imitar. Se trata de Arturo Carrera esta noche en Contemporáneos. Se llama Títere de la moneda. Pringles, 4 de enero de 2004. Viene un chico a la puerta y grita desde afuera. Señor, ¿tiene una monedita? Abro la mirilla grande de la puerta negra. Le digo entre los relieves oscuros, Sí, ya vuelvo. Y voy hasta la caja donde guardo los títeres de guante. Me calzo uno y los llevo hasta la mirilla, ahora boca del teatrino. Sí, ¿cómo te va? Y el chiquito se ríe, el chiquito se ríe. Y el títere de la moneda, por suerte no soy yo, el títere de la moneda le da la bienvenida a mi puerta. Por suerte no soy yo. El títere le dice que todos los remordimientos son esa monedita trucha que le dan. Que todo el dinero del mundo es su mentira que le entrega. Que toda la falsedad de la tierra cabe en nuestro dolor, en la mísera alegría de ese instante sin rencor. Gracias, Señor. Hasta mañana. Lo que recién escuchamos es la mismísima voz de Arturo Carrera leyendo un texto de su libro Potlatch, que se llama el títere de la moneda y lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas es The Aliens. The Aliens, una bandita con mucho clima. Arturo Carrera nació en Coronel Pringles, Buenos Aires, en 1948. Publicó bocha de libros, algunos. Escrito con un nictógrafo, en 1972. Este es un libro inaugural, clave, un libro que leyó, incluso que grabó Alejandra Pizarme, que es una persona muy conocida en la literatura argentina y muy influyente en muchos corazones, entre ellos el de Arturo Carrera. Luego publicó un texto impresionante que se llama Arturo y yo, en 1983. Tratado de las sensaciones, en 2002. Potlatch, otro texto impresionante de Carrera, publicado en 2004. Ha sido traductor también Carrera, Carrera, perdón, traduzco a un montón de artistas internacionales, como Henry Michaud, bueno, una cantidad de gente. Hace poquito, hace muy poquito, se publicó Vigilámbulo. Es una reunión de toda la obra de Carrera que consta de muchísimos libros, como les decía. A ver, para completar voy a leer algunos otros títulos publicados por Carrera. Animaciones suspendidas, un texto también hermoso. Negritos, Ticket, Mi Padre, un texto todo en torno a la poesía. En algunos hay prosa también, pero siempre dentro del pulso de la poesía. El Coco, Pizarrón, Las Cuatro Estaciones, Noche y Día, y así. Hay un montón de cosas hechas. Algo destacable para este primer bloque de Contemporáneos, lo que intentamos es hacer un encuadre biobiliográfico de los autores que traemos, es mencionar un libro publicado, hecho por Carrera, que se llama Monstruos, Antología de la Joven Poesía Argentina, publicado en 2001. Ese libro fue muy notable, muy influyente para muchos lectores. Yo me cuento entre ellos, porque fue la primer visualización, el primer intento de visibilizar toda una serie de escritores y poetas bastante marginetas y bastante distintos, digamos, a lo que se estaba comercializando por esos años. Esa es una antología muy importante para quien se interesa en estos temas. Monstruos se llama. Otro dato importante es que Carrera, a los 18 años, en 1966, funda junto a César Aira, otro hombre nacido en Pringles, un amigo de Carrera, en la revista literaria El Cielo. Esa es también una publicación que tiene mucha envergadura, mucho espesor, como decimos aquí. Bueno, tenemos la oportunidad de escucharlo a Carrera. También, como un cometido de este primer bloque en contemporáneos, está algunas nociones estéticas de los autores que traemos, digamos, cuestiones que nos puedan precisar de qué va su trabajo como artistas. Bueno, en el siguiente audio, Carrera va a hablar de un tema súper remanido en esto de la literatura, del arte y de la poesía en particular, que es el tema del misterio. Habla de el secreto y el misterio, la relación o, digamos, qué vínculo hay entre estos dos conceptos y la relación con el arte. Un tema muy remanido. A mí me gustaría recordar en este momento, a César Arrayán, que decía, a la palabra misterio, habría que aplastarla, por lo menos por esta noche. A ver. Vos me preguntabas acerca de la relación entre misterio y secreto, que yo trato en el libro más en los otros, y qué era del orden de los secretos y qué del orden de los misteriosos. Yo tomo un ejemplo, tomo un ejemplo de misterio y de secreto, como diciendo, el secreto es lo que tiene una fórmula, ¿no? Por ejemplo, el secreto de la bomba atómica es la fórmula, ¿no? para hacerla, ¿no? Mientras que el misterio de la vida, qué hay más allá de la muerte, eso no tiene ninguna fórmula y no se puede saber, ¿no? De todas maneras, precisamente, yo creo que la poesía está dentro del orden, sin duda, dentro del orden de los misteriosos. Precisamente porque se mueve siempre dentro de la... muy cercano, diría yo, me atrevo a decirlo, ¿no? Muy cercano al inconsciente. La poesía es lo más cercano a una época muy original, muy primordial, muy ligada a lo uno. Y me parece que ahí es donde se produce toda esta idea de lo misterioso. Yo me atrevería a decir que quizá de una manera un poco vanidosa, ¿no? Que uno siempre piensa el lenguaje, las palabras, o el mundo de la logosfera, en todo caso, el mundo de palabras con el que trabaja siempre como un ámbito de lo peligroso. Pero no es una cosa quizá que consiente, uno me parece que lo vive inconscientemente, sobre todo el poeta cuando habla, por ejemplo, de la trampa, ¿no? De la trampa de las palabras, ¿no? A veces Octavio Paz lo sugirió, a veces Bonfoy habla de la trampa del umbral, ¿no? O del señuelo del umbral. En el caso de Bonfoy me parece que está mucho, también, se va un poco más allá todavía y está ligado también a esta idea de lo misterioso, así como que el lenguaje hay como un entronque con la divinidad o con la idea de una divinidad, que no es el caso de Bonfoy precisamente, pero sí en el caso de Wittgenstein, por ejemplo, cuando señala como lo divino lo que está más allá del lenguaje, ¿no? entonces, digamos, me parece que ahí la desconfianza que nosotros tenemos en el lenguaje puede ser la misma desconfianza que le tenemos a la muerte. Bueno, ahí estaba la opinión, los sectos de Arturo Carrera desde un trabajo del Audio-Videoteca de la Ciudad de Buenos Aires, una especie de reunión de pedacitos de entrevistas o de entrevistas cortas con distintos escritores que es muy recomendable. Arturo Carrera es en la Argentina un referente del barroco, del neobarroco latinoamericano, sin embargo, hay otros, hay, digamos, otros insumos o insumos de otras estéticas en su obra. Algunas concepciones en torno al trabajo que ha hecho Arturo Carrera en estos años ven como un viaje desde precisamente los trabajos más generales con el lenguaje al estilo del neobarroco en sus primeros libros y un recorrido hacia lo concreto y a lo cotidiano en las últimas publicaciones, es decir, como un viaje medio en reversa. Adiós. Saludamos a un muchacho que se va. Precisamente de esto habla Carrera en un trabajo que ha hecho Pablo Llanera en La Nación toma algunas opiniones de Carrera como esta, por ejemplo. Esos tres volúmenes se refiere a la reunión de su obra publicada recientemente son una autobiografía lírica. El poema allí, dice Carrera, es lo cotidiano perdiéndose en lo extraño. Lo cotidiano perdiéndose en lo extraño. Una definición que le cabe a mi poesía. Si el lector piensa en una enciclopedia puede encontrar abriendo cualquier página de cualquier tomo una verdad. Que mi poesía es la vida cotidiana considerada una obra. Y a propósito, tenemos otra idea de Carrera en este caso del origen de su poesía por lo menos vinculada con las sensaciones. Tengo siempre una respuesta para cuando me preguntan quién escribe en mis poemas. Y yo digo que no escribo yo, que en realidad escribe las sensaciones. Escribe la sensación que se une a una especie de eternidad que es el recuerdo de un momento vivido en la inmediatez de la infancia. Por eso cuando uno empieza un poema nunca sabe dónde va a caer. por más que quiera gobernarlo, por más que quiera decidir cuál es la instancia que le corresponde, ese poema tiene una rebelión propia, una manera propia de decidir la sensación. ¿Y la sensación qué es? Si nos atuviéramos bien a pensar qué es, no es otra cosa que una voz que súbitamente aparece en nuestro interior y que nos interpela a nosotros mismos como tantas otras voces y que de alguna manera nos dirigen en la escritura. De modo tal que cuando callamos estamos escribiendo, cuando escribimos estamos haciendo un silencio hablado. Y esa me parece la secuencia que hay que comprender cuando se pregunta uno qué quiere decir este poeta, qué quiere decir esta obra de arte. Bueno, ahí estaba otra vez la voz de Arturo Carrera, en este caso desde una charla, una ponencia en el marco del Encuentro Federal de la Palabra 2014 en Tecnópolis charlando ahí con Francisco Gramona, otro poeta de Buenos Aires. Bueno, datitos finales para cerrar este primer bloque. Dos libros en los que trabajó Arturo Carrera que me parecen notables junto con Monstruos que mencionaba recién, uno escrito con Emeterio Cerro que se llama Retrato de un albañil adolescente y telones surcidos para títeres con jimen, publicado en Último Reino en 1988 y un texto escrito conjuntamente con Osvaldo Lamborghini que se llama Palacio de los Aplausos editado por Beatriz Viterbo en 2002. Chicos, chicas, a bailar. Voy a visitar mi familia para estar enterado de lo que no me quieren decir Ay, no quiero que me dicen que yo estoy tan lejos Voy a donde vive mi hermana y mi mamá No puedo entender por qué se encuentra mi padre Viene de operar algo que tenía adentro Me siento mal Cada cierto tiempo creo que tengo que entregar Mi cuerpo no ofrenda y muy dispuesto para que Sangre en las penas Entre el baño y una cañería está mal No me doy cuenta que el agua empieza a correr Ay, madre llega cuando todo está inundado Mientras secamos como mi hermana se pone a llorar Vamos al patio fumamos algo volvemos a reír Ay, con fósforos hacemos fuego en el invierno Me siento mal Cada cierto tiempo creo que tengo que entregar Mi cuerpo no ofrenda y muy dispuesto para que sangren las venas Se trata de protistas protistas esta noche en Contemporáneos Voy a visitar a mi familia otra vez Igual recuerdo Yo soy tu proveedora de drogas Cuando contemple con mirada ascendente y pura El triunfo de los pájaros La derrota de las olas igual recuerdo Yo soy tu proveedora de drogas Contemporáneos Segundo bloque Segundo bloque ya en la entrevista ya en la entrevista a Carrera le han hecho cantidad de entrevistas en audio escritas de todo tipo como les decía recién Arturo Carrera es una referencia total en la literatura argentina Al primer bloque al primer bloque le faltó algo decir que un elemento esencial en términos estéticos para entender o para acercarnos a la hora de carrera es la idea de ritmo como todo barroco digamos el tema del ritmo es ahí esencial Bueno como les decía hay muchas entrevistas a Arturo Carrera entre ellas una hecha por Juan Manuel Valentini publicada en una página que se llama El Confesionario quizás que no sea la más notable de todas pero tiene dos preguntas y dos respuestas que están que tengo ganas de que estén en el programa Juan Manuel Valentini le pregunta a Carrera si tuvieras que mencionar algún truco de la buena escritura qué dirías Carrera responde un truco vos hablás de una magia y hay algo de eso los poetas inventamos trucos procedimientos de escritura si yo no hubiera inventado mi nitógrafo para escribir en la oscuridad como lo que hizo Lewis Carroll hubiera escrito algo más después y artificios mediante los cuales ponemos en relieve en nuestro espíritu algo así como una era imaginaria como dijo el poeta cubano Lesama Lima un lugar donde escribir y dónde ir a vivir imaginariamente para muchos puede ser el infierno como lo supo Dante para otros la política como con fin en fin aunque el poeta siempre sea una potencia política y los afectos y los temas de ese poeta potente no debieran ser conceptualizables y el periodista Valentini va y le pregunta otra cosa a Carrera le dice ¿tenés alguna opinión de alguno de tus amigos sobre tus libros que quieras compartir? si dice Carrera hoy recibí un fax un fax que es ya más antiguo que una carta de mi amigo Arnaldo Calveira dice Carrera es un poeta que admiro y quiero mucho no sé si en tu confesionario se pueden ventilar estas amistades pero para mí es muy cierto lo que escribió Calveira y ahora cita a Calveira que le escribió ese fax del que nos viene hablando Carrera le dice Calveira leí los dos libros de Arturito noche y día y escrito con un nectógrafo tan hermosamente presentado como siempre me pasa al leerte Arturito la misma pregunta estupefacta que vuelve ¿cómo haces para ponerte a presencia de tantos elementos peregrinos que de pronto empiezan a tener sentido? la pregunta esta pregunta es por lo cual estoy leyendo esta pregunta y esta respuesta le dice Calveira ¿cómo haces para ponerte a presencia de tantos elementos peregrinos que de pronto empiezan a tener sentido? esto es muy importante porque verdaderamente muchos de los textos de carrera son eso son como muchos elementos que de momento pueden parecer inconexos o que no funcionan entre sí pero que a lo largo del desarrollo del texto empiezan a tener así como un feeling que van generando conexión unos con otros continúo con el comentario de Calveira cuesta en verdad creer y no es la primera vez que me pasa leyéndote que esos mismos elementos tan remotos unos de otros y acaso porque ya tienen su peso específico como palabra en el poema en un momento de la misma lectura puedan reunirse en volver a un lugar desde donde se reconocen y se aman como accionados de pronto por un poderoso imán pero flor de imán dice Calveira que los llevará a intercambiar olores a tocarse a reconocerse como familia y a quedarse a vivir entre sí entre ellos preguntándome por la fuerza que los catapulta tan lejos vago recuerdo aquí de una música atornal y que los hace volver situarlos colocarlos en un todo tan hermosamente elegible poema conseguido concluye Calveira y concluye también carrera citando una opinión en torno a su obra en este caso de un amigo suyo que es este poeta llamado Calveira hay otra entrevista como les decía hay un montón hay una que se llama para envenenar amando lindo título hecha por Juan Luis Landaeta es una entrevista así muy sesuda muy intelectual comienza con una pregunta que es la siguiente dice Landaeta hay tantas ganas de definir de definir lo que procede y rige al poema como ganas de no saberlo casi tantas versiones como arts poéticas para Artura Carrera prima el imago de imágenes de percepciones sensaciones intuiciones de que está hecho el poema Carrera dice Landaeta me falta Pablo y Carrera responde está la famosa clasificación de Rapaun de tres momentos de tres momentos en esto de la poesía que es una ciencia compleja como los amigos se irán dando cuenta en este preciso momento y ahora más cuando les nombren esos tres momentos de los que habla Pau dice Pau el fanopeico menopeico y el logopeico el momento privilegiado para él dice Carrera para él que es Pau es quizás el fanopeico porque es el reino de la imagen el melopeico es el reino de la música y el último es el logopeico definido por Pau como la danza del intelecto en las palabras la danza del intelecto en las palabras yo creo que el poema dice Carrera perfecto reúne esos tres elementos pero se dan de diferentes maneras lo curioso es que en mi obra alterna hay momentos en que soy absolutamente logopeico en otros melopeico he llegado a incluir canzonetas y filastroche el ritmo es muy importante dice Carrera bueno totalmente es así hay textos de Carrera donde prima la imagen otros o en la mayoría donde prima el sonido y no son pocos aquellos donde Carrera lo que hace es explorar un concepto es trabajar en torno a una idea digamos estética que va a buscar y la consigue vamos a escuchar un poquito más de Arturo Carrera lo que viene es él mismo leyendo un texto la calle Steinberg la calle Stegman que es la calle donde donde yo nací donde yo nací de alguna manera viví ahí la calle Stegman para mirar las tres únicas acacias y esas hojas grandes como manos abiertas tiesas de color verde claro en los corpulentos plátanos la corteza correosa blanquecina manchada por lentas cicatrices y por el desprendimiento continuo en trozos en placas irregulares quebradizas oler y meternos en la boca las cabezuelas ásperas de los frutos un poco amargos fabricar con ellas látigos boleadoras no descarte la rima tip 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 no descarte los juegos de palabras tip 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 tampoco la pequeña plegaria entre sístole y diástole tampoco esa repetición sonora que finge medir el tiempo de las sensaciones tip tip nada tiene de singular la calle Stegman salvo cada doquín cada hojita cada ruido cada color cada voz incluso oída tan solo al paso y salvo la luz poder correr en ella de uno a otro extremo el sentido de la calle que no es el mismo del verso verso versus ir hacia adelante es decir hacia atrás conocer en cada rostro desde el amigo vivo en cada palabra la penúltima inerte raptada del sueño en un extremo hay agua pasa el arroyo frío hay tréboles berros flotantes sauces mimbreros y en el otro la silueta aún deforme y oscura de la vieja carera de Pellegrinelli contra el oeste fantasma fantasma ninguna precisión sino pura luminiscencia puros puntos de fuga pero frente a tu casa abarcando la esquina está la talabartería de Nazareno Traversino sus dos enormes zínger con los cuelos las pretinas pasando entre las resotadas de los muchachos que lo ayudan por ahí entra un carro con cascabeles un silencioso Plymouth modelo 36 una forada en ningún año un chico con su padre cargando una pequeña montura para el supuesto caballito entran por la arcada de las ramas sombrías el olor los sueños palabras que con seis hombres me dirigieron alguna vez ellos ya no recuerdo más que su murmullo los acentos de un murmullo incluso el de Raúl el más pequeño de los talabarteros tip 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 aquella vieja sentada en la puerta es doña Dorotea Migane y le habla a un hombrecito vestido de deportista con una raqueta en la mano pichín su hijo las chicas están adentro tip 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 mirá mirá bien ahora hay un enseguecedor a Kawasaki Vulcan EN 500 tip 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 no chupés esas bolitas de largo que te van a dar alergia tip 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 allá lo de Merlotti tip tip y abajo lo del Arcel tip tip allá lo de Arnaude tip tip frente al banco están la billetería de Becky hermano del cigarrero y la tienda La Marina que fue lo de Fernández Aquier donde le compraste a la maestra de primero superior doña Margarita Bartol Scheden Funk de Martínez un platito que tenía pegadas unas guindas y una inscripción que decía en boca cerrada no entran mocas tip 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 joyería la ruida hijos tip tip ves ese cartel con una bota negra gigante con la letra en blanco y la zapatería La Victoria de Don Isidoro María Mariano Brasco tiene una especie de altar para lustrarse allí Pancho lo lustró a Gardel cuando vino a cantar a Pringles allí vio el enorme anillo de oro que tip 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 en el fondo de la zapatería está jugando Santina nueve años el patio se comunica con el de la peluquería la moderna le gusta charlar con Delia con el barabarco que se la pasa tomando huevos pasados por agua después se amaca en la higuera juega en el lavaderito de las peluqueras donde escucha el ronquido del agua jabonosa que se traga la enorme batea Santina Santina ¿querés comer una tacada de sandía? le pregunta el italiano Juan Sorbelo gracias aplausos gracias aplausos Caí mi enfermo, ya no sé por qué Me fui corriendo hasta el Hospital Salvador Y nunca pensé que no iba a salir otra vez Me condujeron hacia el pabellón Me conectaron rápido al respirador No llegan signos vitales al computador Toda la historia que llevo hasta el momento Y explota en mi cara No tengo razonamiento Mi obsesión con la muerte me llama Y la vida como uno más Todo fue oscuro pero comienzo de la luz Que llega al final brillante de estupidez No entiendo por qué me muero No tengo miedo Protistas se llama esta banda rara y nueva La historia que llevo hasta el momento Y explota en mi cara No tengo razonamiento Mi obsesión con la muerte me llama Contemporánea 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 Otra vez este que quiero escucharlo a ti. Tercer bloque de Contemporáneos... ...en las cortinas de Aliens. Algunas precisiones de cosas que ya sucedieron en el programa. Recién acabamos de escuchar un largo poema de Arturo Carrera que se llama La Calle Stegman. El audio está tomado de un ciclo de lecturas. Se llaman Flases Domésticos, Verso Libre. Nueva edición del ciclo Verso Libre organizado por el programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín en 2014. En esa oportunidad, Carrera leyó ese texto claramente anclado en su infancia a la calle Stegman. Texto también publicado en un blog que es muy recomendable con unas fotos increíbles. que se llama Casa de los Poetas. Bueno, si se interesan en este autor pasen por ese blog porque hay unas fotos zarpadas. De Lamborghini con Carrera, de César Aira con el hijo de Carrera. Está Perlonger en una foto muy linda con Chiquita Gramajo, que es la mujer de Carrera. En fin, una serie de fotitos interesantes. Tercer bloque de Contemporáneos, donde habitualmente tiene lugar la lectura crítica en torno a los autores que convocamos. Este es el espacio privilegiado del joven Grasso, que en esta oportunidad no nos puede acompañar. Pero tenemos un trabajo hecho por Sergio Cheyfec, un escritor periodista también, que prologa esa antología, esa reunión de la obra de Carrera recientemente editada. En ese prólogo, Cheyfec dice ¿Qué tipo de libros escribe Arturo Carrera? Si uno dice que son libros de poesía, se acerca a una idea aproximadamente cierta, para advertir enseguida que son algo más, o en realidad algo distinto. La noción de poesía funciona en Carrera como una regla flotante y a la medida de su propia palabra. Quizás por eso sus obras se muestran también como propuestas conceptuales, pronunciadas, o hasta vociferadas, sin embargo, en la voz siempre privada de la voz baja. Esto de propuestas conceptuales y de voz baja son elementos importantes también para entender a Carrera. Continúa Cheyfec. Discursos de la memoria, versiones de la experiencia y testimonios de la percepción que, en la medida que desconfían de la consistencia del registro que nos pronuncia u oye, recurren a pliegues de oratorias de distinto tipo. Esta retórica se mueve como una aguja a la búsqueda inecta de una exactitud, balanza, brújula, reloj, que sin embargo prefiere siempre la zona vaporosa e incompleta de lo casi. Lo exacto, lo pleno, lo inefable, puntos de absoluto que solo viven momentáneamente mientras se golpea las paredes de sus palacios y se desvanecen una vez rodeados. Porque todo lo bueno sabe que está en peligro. Y Carrera, desde su rincón porteño, maniobra voces y argumentos para hacerlo durar. La poesía de Carrera no oculta. Precisa explicarse a sí misma en el mismo momento en que se muestra. Y bastante más adelante, Cheyfec dice, cuando se trata de un autor de larga presencia, como es el caso de Carrera, cuyo primer libro aparece en 1972, la definición cronológica y de ciclos, momentos o correspondencia se presenta en general como plausible. Y muchas veces es útil. Probablemente también lo sea para analizar su poesía. Sin embargo, una característica resaltante de esta obra es la relación problemática que plantea con la cronología. Carrera efectúa un avance regresivo a medida que aparece en sus libros. Van de lo general a lo particular. Esto lo trataba yo recién de explicitar. De la crítica o teoría a la vida. De la argumentación al episodio. De lo episodico a lo estrictamente escénico. Y en general se introducen cada vez más en el pasado individual. Por un lado, y en esa especie de voluntad ideológica del pasado que se manifiesta como lo originario. Chicos, chicas, lo que sigue en contemporáneo son tres textos del libro Potlatch de Arturo Carrera. Y si queda tiempo, el comienzo de Arturo y yo, para mí el gran texto de Arturo Carrera. Bueno, esta es la segunda moneda. La primera cola, tal vez, antes de confesarme, y esperaba como los otros niños, el momento de disolver con palabras en la oración la palabra y el pecado. Y mientras esperaba, me cagué. El sorete era duro y se sostuvo sin deslizarse entre el calzoncillo de frisa y el borde del pantalón, que era corto todavía. Me confesé, cagado. Y me despedí de mis amigos de catecismo, cagado. Y fui hasta casa, cagado. Mamá me esperaba. ¿Y qué tal? ¿Te confesaste ya? Dijo. Y mientras yo pensaba, son monedas, tengo en el culo un monedero lleno de monedas. Podré tomar mil helados, tener cientos de soldaditos, una chanchita de carrera como la de Fangio. Era un bulto como el de las figuritas que llevaba en el otro bolsillo, el bulto de los avaros sueños míos. Muchas gracias. En tres barquitos pintados, vienen aún a los tumbos, dice la Argentina. Vuelven a superficie durante de un género impreciso, el plata. El plata no es un eco. El dinero no es un eco. El río desde mí, y esas palabras que de vos también se llevan, la mirada y los ojos ambiciosos del río. Los chicos que a su orilla se besan, parecen decir, quiero sostenerme en tu sueño, padre frágil. Quiero sostenerme en la desmesura de tu risa detenida, pero viajera. Nuestro metal fiduciario no es el eco del destino, ni de la plata que en tus entrañas se maquinaron los usureros que venían a tu orilla. Ahora está lleno de cuerpos de hermosos jóvenes que pagaron con su vida inocente el precio de otro macabro potlach. Oh, único eco, ¿me oís? Te estoy llamando. Ya no hay plata, ni sueñera, ni barro. Es sangre que en su coagulación eterna imita el prestigio de otro río, el nilo, el limo donde viven como ideas cuerpos intactos en animación suspendida. Y vivirán para mí, para mis hijos, para mis deseadas descendencias, como figuras intocables del contrasentido en que fluimos. Es aún el equilibrio o la paz nuestra antigua moneda. Aunque esta moneda es un lugar de memoria, una argentina, un plata, un amor, una presencia que todavía encalla, la de ellos, tan inolvidables como la monedita inolvidable. ¿Acaso no dijo Borges, pensé en una moneda de 20 centavos, que a diferencia de sus millares de hermanas fuera inolvidable, que un hombre no pudiera olvidarla hasta el punto de no poder pensar en otra cosa? La mención del dolor argentino es ahora esta plata. Esta monedita que brilla en el fondo, en cada puño, en cada boca, parece la augusta cárcel del amor intangible y difícil. El límite del horror y su repetición en su vestigio. Más que los ruidos en el bolsillo, su desfondado vacío. Y solo, en la memoria, otra vez, cada vez, aquellos 20 centavos únicos, de cara brillante y pegada a la vida, a la salvación. Gracias. Bueno, y lo prometido, el comienzo de Artur y yo, el libro de Arturo Carrera. Vale decir que este libro lo pueden encontrar en la página de Fowill. Está genial. Un día en la esperanza, a Ester y Martín Brusso. Martín Cho y Luciana me tiraron pasto podrido y después Juan me escupió el agua verdinera del mate sobre la libretita y el pantalón. Esther, 28 años, salió a defenderme. ¿Qué le hacen a Arturito? No le tiren pasto a Arturito, que está escribiendo. Pero Arturito no sabe escribir. Arturito es pasto de las llamas, de los niños. De todo, podría decir él, que ha sido, que ya fue escrito o apoyado todavía en una ciencia que la naturaleza debería imitar. Hecho a los niños. Solo les digo, vayan a la otra palmera, aquí tengo que escribir. Molestamos, dijo Luciana. Y, agregó, tonto, vos no conocés todo nuestro campo. Florecillas, círculos amarillos. Los chiquitos bajo la palmera más amplia y el dálmata sobre las manchas de luz en copos que filtraban las lentísimas hojas acribilladas. El gritito de Juan. Los ojitos celestes. La boca de viejita desdentada de Luciana. Los niños como antídoto, después de una noche soñada, para la fatalidad del sufrimiento. El campo. Lo simple. La gratuita espera. El artificio remoto de un amor que embauca la costumbre. El paso veloz de los primatitos, sí. El tiempo detenido, indestructible, como el viento en los árboles, como el agua en la luz. Pasto de las llamas de los niños. Forzar el ideograma de la alegría. El cuerpo como único retrato, único espejo, único pie de la temible locura. Son voces, sí. ¿Por qué no? ¿Qué importa el yo? Son voces, vocecitas, como escarcha que pisábamos en la mañana, sobre la doquín y el pasto blanco. Íbamos, mirando para abajo, para oír crujir mejor el hielo y para que se levantaran como brisa otras voces, sí. Otras vocecitas. Estas que tenían el borde ondulado, que eran muy extrañas, ¿te acordás? Todas estas emisiones con el bordecito así. Estas con la casita de Tucumán. Había unas con el borde así, tuc, tuc, tuc. Quiero aclararles que en este fragmento la voz esta que habla se está refiriendo a las monedas. A las monedas que tanto nos fascinaron cuando no sabíamos el valor de una moneda y éramos niños, ¿no? Y todo este libro está escrito acerca del dinero y de las monedas cuando somos niños. Cuando todavía no comprendemos el sentido rotundo de la palabra dinero y de la palabra plata y de la palabra moneda. Pero sí comprendemos el halo misterioso que tienen esos papeles que se intercambian, esos ruidos de moneditas que van y vienen. Soñamos la misma cuestión, perdimos la idea en un segundo. Cuando vuelve a dormir, ya no queda nada más que hacer. Oímos los pasos los dos, algo se acerca a la puerta pero vuelve a dormir. Solo ataca la gente despierta. Déjate ir, se diluye la pieza. No queda nada más que hacer. De nuevo te encuentro de pie, cruzando el pasillo como un zombi Vuelve a dormir, no pasemos por esto otra vez Por fin logras caer dormida, me siento orgulloso, eres mi chica Quédate ahí, en un silencio la noche es más buena Y solo así, no es tan larga la espera Sale el sol Sin pensar, la gente a trabajar Despierta la ciudad Son todos en contra de los dos Y vamos a ganar Contemporáneos Agüita de las palabras Y bien amigas, prontos a la despedida, prontos al chau chau de adiós de este día lunes Montado sobre esa gloriosa guitarra del niño elefante Aún es tiempo de volver nuestra atención Y escuchar al autor del capítulo que nos dice ¿Por qué no se sintetiza o pasa por Sintetizadores para las muñecas el llanto De las dulcísimas liebres agonizadoras? Se trata de Arturo Carrera esta noche en Contemporáneos Antes de irnos, alguna gacetilla Mariposa, se llama una escritora mendocina Que presenta una novela que se llama El Destino de los Otros Este domingo a las 20 horas Espacio Cultural Julio Repar en la Sala Naranja Domingo 11 de Octubre a las 20 horas Entonces esa oportunidad de acompañar a Mariposa En la presentación de su libro Chicos, chicas, nos estamos por ir Le agradecemos a Darío Figueroa Que estuvo laburando con todo del otro lado Muchas gracias Y le mandamos un abrazo al compañero Pablo Que se está recuperando Y bueno, lo esperamos acá Porque sin Pablo no hay contemporáneos Chicos, muchas gracias Au revoir Y nos encontramos el lunes próximo Si tienen ganas Chao